¿Qué pasó con Perú? La grito es esa vecina Arrasa con la consigna, que en Lima ya no vaya tú Fueron el Turri, el Porky y el Faraón Hoy acabamos con los zombies hasta que caiga el sol Y en la chocolatada debíamos sobrevivir Me quedo un tiro en mi alca y no será para mí No es un hunter ni es un tank, es el huracán Yaku Vaya piña, todo está mal, pero ni una spitter me puede parar Fueron el Turri, el Porky y el Faraón Hoy acabamos con los zombies hasta que caiga el sol Y en la chocolatada debíamos sobrevivir Me quedo un tiro en mi alca y no será para mí Me quedo un tiro en mi alca y no será para mí Me quedo un tiro en mi alca y no será para mí Me quedo un tiro en mi alca y no será para mí